Sin novedades, esto es lo que nos trasladan hoy las formaciones de Ciudadanos y PP en la crisis instaurada en el pacto del equipo de gobierno de Mijas. Medios provinciales aseguran que representantes del PP y la ejecutiva de la agrupación Ciudadanos Mijas ya se han reunido, aunque se desconoce el alcance de este encuentro. El presidente de los populares malagueños declaró ayer que seguirá negociando para mantener el pacto de gobierno. Todo va funcionando. Yo insisto que el diálogo es el rey de los nuevos tiempos y el diálogo hasta la extenuación es donde va a estar el Partido Popular en Mijas y en eso estamos. Así que tranquilidad y todo va a ir sobre ruedas, como en cualquier relación. Hay momentos altos, momentos bajos, pero todo se reconduce. Si hay buena voluntad y como hay buena voluntad por las partes yo creo que todo va a ir bien. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, exigió el pasado martes al Partido Popular de Málaga el cese de los responsables de las presuntas irregularidades que se han descubierto en las sociedades municipales. El regidor fue tajante. La continuidad del pacto de gobierno está sujeta a esta medida. Las auditorías de las empresas municipales Mijas Comunicación y Mijas Avanza han sido el detonante de esta crisis institucional.